MIEGO PATOSA MIEGO PATOSA Octavio El pintor Román Valdés Suárez Hoy le presento MIEGO PATOSA que empezó en 1980 trayéndole al mundo un buen estilo de arte Dr. Kiss Trayéndole al mundo del barco Cristo con las aventuras del rey de la masa El barroquismo continúa el barroquismo en el sobrecidio de él y continúa con su belleza y lo de su en el siglo XXI Trayéndole también colores y la fantasía de una guerra Estos son los que vengan del barroquismo para que el barroquismo continúa en el siglo XXI y en el siglo XXI su belleza y la nación y el siglo XXI y el que vengan con colores y la fantasía de un ángel con colores y la fantasía de un azar que el barroquismo continúa